Amigos, amigas, bienvenidos. Esto es Los 40 en Vivo con Ruger King. Arriba el jardín japonés de Buenos Aires, uno de los lugares más lindos de la ciudad. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Hola, Ruger! Ya lo escuchamos. Entra escena. Lo vinimos a ver a él. Lo queremos. Ruger King. ¿Qué onda, guacho? En la radio de los éxitos. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Todo tranquilo. ¿Qué onda, la gente? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Prendido fuego. Prendido fuego. Por acá tengo la mesa más fiestera. ¿Cuál es la mesa más fiestera de todo el jardín japonés? A ver. Igual te digo, por allá al fondo le están regalando el título acá adelante. No entiendo. ¿Qué está pasando al fondo? ¡Hola! ¡Qué millones! Ahora, vos, en un cumpleaños, en un evento, y te toca estar ahí. ¿Sos de los que grita, agita o no? Yo ahí estoy con todo. Con todo. A ver, le hacemos honor a Ruger King. Vamos a gitar, vamos a gitar, vamos a gitar, vamos a gitar, vamos a gitar. Vamos a pasarla lindo. Sentate por acá. Hola a toda la banda. Bienvenidos. Bienvenidos los pibes. ¿Cómo estás? Estoy tranquilo. Muy contento de estar acá. Sé que es algo que se viene haciendo hace mucho. Uy. Se viene haciendo mucho, renaissance mucho, así que contento de toda la gente que vino. Muy feliz de que estén toda acá vigente. Y nada, después de estar a los 40 también. Muy contento. Para nosotros es un placer, es un orgullo, desde tus primeras canciones que en los 40 no paras de sonar. Y por eso estamos contentos de hacer esta movida con vos. Que te acompañamos desde el principio y vos nos acompañás a nosotros. Exacto. Y queremos conocerte un poco más. Y también generar esto. Que hace tanto no sucedía. Que la gente que te banca, que te sigue, que quizá hasta hace no mucho tiempo estaba atrás de una pantalla acompañándote. Hoy está acá. Hoy estamos acá. Y sí, para mí es una fiesta. De verdad que desde que arrancamos a hacer música que nos empezó a ir bien fue durante la cuarentena. Y como que no teníamos contacto con la gente. Y hace poquito se empezaron a dar los shows. De que las personas podían venir. De que nosotros podíamos tocar. Entonces para nosotros de verdad es una caricia al alma poder compartir la música con ustedes. Así que de verdad, muy contento. ¿Hace cuánto que de Santiago llegaste a Buenos Aires? Y llegué hace, qué será, dos años. Dos años, sí. ¿Te lo imaginabas? ¿Lo visualizabas? ¿Lo que te está pasando hoy? Y siempre como que lo tuve en la mente, digamos. Pero de verdad que hoy estar en esta posición es como para mí muy loco. Me lo imaginé siempre. O sea, es a donde yo quise llegar. Pero también estar acá es como muy flasher o decir, guacho, lo logré. Es como mi gente. Aplauso para el Rusher, che. Les voy a pedir, por favor, no se repriman ningún aplauso, ningún au. Como lo escuché por ahí. Y ninguna risa. Arriba. Muy bien. Lindo público que tenés. Hermoso. 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 A ver, de Santiago del Estero, donde quizá lo veías, lo visualizabas, este presente. Pero quizá con las posibilidades que tenías en ese momento, era difícil lograrlo, ¿no? Sí, 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 era difícil. Yo arranqué. Arranqué porque me encantaba la música. Desde chiquito escuchaba mucho a Day Yankee, mucho reggaetón, mucho Justin Bieber también. Y como que siempre tuve la idea de ser cantante. Siempre me gustó la música, quise meterme. Y como en el 2015 fue que empecé a hacer freestyle. Conocí el freestyle. Y ahí fue donde arrancó todo. Después el freestyle empezó a hacer música. Pero la verdad que allá en Santiago tenía todo muy complicado, ¿viste? Como que me compré mis cosas y estaba haciendo mis temas, produciéndome y todo. Pero es como que no se podía salir de ahí. Yo sentía que tenía que venir para Buenos Aires para poder dar el siguiente paso. Y fue así como lo hice en 2016, creo, 2007. Yo no me acuerdo cuándo vine. Y nada, fue así que la peleamos, la peleamos. Hasta el día de hoy que la seguimos peleando porque sabemos el lugar que tenemos. Y queremos explotar a full eso. ¿Fue el freestyle la puerta de entrada? Sí, sí, sí. Fue el freestyle y... ¿Qué es el freestyle para vos hoy? Decís, estás agradecido con el freestyle. No, no. El freestyle, igual que la música, que forma parte de toda mi vida. Yo me levanto, hago freestyle, me acuesto, hago freestyle. Es como que en mi cabeza todo el tiempo estoy como imaginando rimas y todo eso. El freestyle es parte de uno. Y para hacer música también es una herramienta muy importante. ¿Hoy hay freestyle? Hoy hay freestyle. Hoy hay freestyle. ¡Arriba, arriba, arriba! Me traje una galera y voy a ir sacando cosas de la galera para que freestylees. ¿Estás ok? Como competencia. Bueno, listo, dale. ¿Vamos? Vamos a mandarle. Ok, empezamos con música. Dale. Vamos a cantar. ¿Loba en vivo? Vamos a cantar Loba en vivo. ¡Arriba a los 40 en vivo con... Ruger King! ¡Arriba a los 40 en vivo. ¡Arriba a los 40 en vivo! La luna está apareciendo y mis ganas de salir también Y bebé yo ando buscando la oportunidad de decirte Que por tus ojos me muero, pero pa' serte sincero Solo quiero despedirte, ya, 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 ya Ya está anocheciendo y ando buscando la solución Una gatita que sea fina, pero que si yo la toco se convierte en loba Pa' que sea mi loba Ya está anocheciendo y ando buscando la solución Una gatita que sea fina, pero que si yo la toco se convierte en loba Y esta noche salí como Jacob Black Black Alejando ustedes los que quieren morderte Tienes 21 y yo que juego Blackjack Casi estoy seguro que es mi día de día Porque es fina, elegante, más deportiva Me encanta cuando me habla, cuando me toca, cuando me mira Ya saben en la disco que es la dueña de la esquina Me sube la autoestima siempre que la tengo encima, yeah De noche mi gatita sale sola, sola, sola Lo aprendí también, toma, toma, toma Tu estimita pa' to'a, to'a, to'a Besata Ya 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 Que se capote su dueño y que se capote su dueño y que no está en sus planes Que alguien la hace Big one Y vamos a darle tenuevo De noche mi gatita sale sola, 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 sola Lo aprendí también, toma, toma, toma No estimita pa' to'a, to'a, to'a Y esa bata Ya Aplauso, aplauso, aplauso Suena increíble boludo, venimos En vivo del jardín japonés ¿Habías venido al jardín? Sí, vine con Mari el año pasado veníamos de paseo Y es un lugar que nos encanta mucho Muy lindo que está, está hermoso Además están disfrutando todos de distintas sorpresas, atenciones Así que la idea es que la pasemos lindo, gracias a todos por estar en casa Tengo verdadero o falso Uy Uy Siempre el verdadero o falso es Uy, de verdad te preparaste esto Escuchá Verdadero o falso Me pasaron mucha data Me va a matar este culero Estoy sabiendo Es verdad que después del video De lo que tienes con Oriana Muy sensual y cachondero María te dijo Tomás Bajá ese video de YouTube ya Falso Y bloqueá a la Oriana también Falso, falso Falso No, no, falso Ni a palo Mari reentiende que es el laburo Y yo también entiendo el laburo de ella Y nos acompañamos siempre ¿Cómo es el momento en que quizá Llega la propuesta del lado laboral? Es algo un poquito Cachondero, sensual Subido de tono Sí Se lo mostrás directamente ¿Cómo es la charla? ¿Se entera directamente cuando está publicado? ¿Cómo es? No, no, no Hay una charla previa Donde yo le cuento Si tengo que hacer un video con alguna chica O con alguna actriz Y se lo cuento Mirá, gorda, voy a hacer este videoclip Y siempre como que dejamos en claro todas esas cosas Y ella lo mismo conmigo Así que no hay drama nunca Verdadero o falso Es verdad Que lo que más detesta María De Santiago del Estero Es la calor que la hace chivar Más que después de una función En el Teatro Gran Riva ¿Davía? Sí, sí, sí Mucho calor, mucho calor Siempre que vamos es como que Tenemos que estar con aire todo el día Porque se muere No aguanta ¿Hay siesta? ¿Hay siesta? ¿En el momento que van? Es que sí O sea, en Santiago a partir de las 2 de la tarde Ella no puede salir Hasta las 7 de la tarde no puede salir Por el calor que hace Es obligatoria la siesta Obligatoria Obligatoria Salir No hay nadie en la calle Ningún negocio abierto ¿Y se respeta en casa la siesta? ¿O es el momento de componer? No, depende De empezar a florear alguna O sea, apenas Cuando tenés sueño Tenés sueño Dormís Y no te quedás con el aire ahí Flaseando alguna Bien Verdadero o falso ¿Es verdad Que cuando Freestylean en la casa Tiago te tiene de hijo? Esta data No sé ¿Quién te tiró esa data? ¿Quién me tiró esa data? Sí, pero pasa que Tiago Muy bueno tirando freestyle Muy bueno el hijo de mil Me hace pollo Me hace pollo Pero siempre nos ponemos al lado Los 4 tiramos freestyle Y pasa que los 4 tenemos Como estilos muy diferentes Entonces como que Complementamos peola ¿Cómo fue El primer contacto con Tiago? ¿Fue en una batalla? ¿Fue en una charla? ¿Cómo fue? El primer contacto con Tiago Fue como hace 4 años atrás Que había una canción Que yo tenía con un amigo De Catamarca Que nos gustaba mucho Y lo queríamos hacer Con alguien más Y justo en ese momento Tiago ya la estaba rompiendo Fue cuando salió En el quinto escalón Y todo Y yo ya me hablaba con él Y le tiré un mensaje Mirá amigo Tengo esta canción Que justo habla de las mamás Es una canción linda Viste que le dedicamos A nuestras viejas Y él se sumó Y grabamos la canción Y se vino para Santiago A mi provincia A grabar el videoclip Y lo grabamos todo Hace como 4 años atrás Y está el video subido Un fly Y después además de mí Después además de mí Que bueno salió Cambió para nosotros todo También fue un antes y un después De nuestra vida Carrera Todo Y como que eso Nos unió Zarpado a nosotros Y somos hermanos A todos A todos Fue un antes y un después Pero bueno Yo hablo del tema original Primero Total Total Fue literalmente Una locura para nosotros Y fue lo que más nos unió ¿Y qué les pasa Cuando sintieron Esa responsabilidad De unir A todos los referentes Del género urbano Argento? Y eso Es algo que Pensamos y hablamos siempre Es como también Como te digo Un antes y un después Para nosotros Para todos Literalmente la casa de nosotros En la que nos mudamos los cuatro Empezaban a caer todos los pibes El Duco El Kea Se empezaron a juntar todo Y es como que Para nosotros Era un flash Verlo a todos ahí Porque el lead Estaba medio peleado Con el Kea O tenía sus diferencias Y después ese tema Es como que hablaron Y como que unimos Todas esas cosas Y esos elabones Que faltaban Para que la escena De hoy Esté toda unida Y eso Es buenísimo El momento que ves esa Se comenta con Tiago Y dijiste Che Vamos a hacer algo Para unirlos Me gustaría que Toda la escena Se acompañe Y crezca Crezca de la mano ¿Cómo fue? Es que fue así Hicimos el cerca de Ti Después hicimos el Remy Donde unimos a un par De los pibes también Que nunca habían colaborado Entre sí Que era el 7K Bueno el Babi Ya había colaborado Con el 7K Sí Pero estaba el Lee También estaba el Toby Después ese tema Hicimos la de más de mí Donde ahí hicimos Hacer el Remy Y dijimos Vamos a unir A todos los otros pibes Que faltan también De la camada de Argentina Y fue así que se dio Es como que también Lo buscamos Queríamos esa unión Como afirmar eso Uno de los videos Con más reproducciones Más pedido En los 40 Más visto En los 40.com.ar Además de mí En vivo En los 40 en vivo Es Roger King Acá lo estamos pasando Muy lindo En el jardín japonés Vamos con además de mí Vamos con además de mí Arriba Los 40 en vivo Con Roger King Me convencí de que Me metiste en maní Y como un tonto Te esperaba A que vuelvas aquí Como un infeliz Pero no quieres abrir Pero descubrí Que ahora Además de mí Ah, yeah Y además de mí Ah, yeah Y además de mí Ah, yeah Y además de mí Y además de mí Y además de mí Ya te habéis mal Lonely Sorry Mi ausencia Así que don't call me Sorry No puedo fingir Que te amo Ya no echó otra peda Reconocé más Como el tío estaba Como tú le quemé Mientras en la cara Fingiendo que Que estabas enamorada Y no te importo Si te amaba No, mami Coral Anestesiado no sientes dolor La fe sacó en lo que se perdió Me convencí de que me inventiste mami Y como un tonto te esperaba a que vuelvas aquí Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la lluvia pero no quieres abrir Pensé que me quería pero descubrí que ahora hay otro más Además de mí Y 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 además de mí ¿Cómo no querés que me vuelvas loco? Si uno me vuelve a evitar con otro Decime no me quedes los de nosotros No te quiero creer, yo no te conozco Y tengo que ir con nuestra boca Y no, no estás loca Ahora me siento un idiota, yeah, yeah Soy un idiota y En tu vida me chaste Después de tan sonar No puedo perdonarte Más de una broma callaste Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la lluvia pero no quieres abrir Pensé que me quería pero descubrí que ahora hay otro más Y además de mí Oh, yeah Y además de mí Oh, yeah Y además de mí Oh, yeah Y además de mí Y además de mí Y además de mí Arriba, 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 Ruger King En los 40 en vivo ¿Cómo lo estamos pasando? ¿Lo están pasando bien? ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo lo están pasando? Vamos a seguir la charla Qué bien que suenan, che Sonan muy lindos Qué bien que suenan Estamos afilados, estamos afilados Aguante, aguante Che, la bata Tremendo, no para el tipo Vamos, vamos Perdón, eh, me voy a parar No sé, diré Tengo por acá algo Seba, ¿puedes un poquito más de voz acá? Tengo por acá La galera Uy, mirá vos Un día llegó, ¿no? Llegó la galera Voy a ir sacando cosas de la galera ¿Qué? ¿Con pista? ¿Qué mirá? ¿Con pista eso? Acapella Mirá, hay algo que combina con tu uso ¿Llegás a deducir algo de lo que haga? Y se ve, pero no se entiende Voy a ir sacando cosas de la galera Como quien dice Y la idea es El free que se va a tirar Ruger King ¿Ok? Pero antes Rock, rock, rock ¿Para dónde track voy? Es verdad que De gira Por salta Nueve de la noche De repente Estaban todos a punto De ir a la habitación Concentrar para el show Del otro día Y a Ruger King Algo le faltaba La verdad que le faltaban Boxers Y calzoncillos Y tenen que dar vueltas Por toda la ciudad Buscando Los calzoncillos de Ruger Sí, 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 sí Ahí le mando un abrazo a Silvia Que tuvo que recorrer el centro Para ir a buscarme un calzoncillo Porque me olvidé de llevar ¿Lo llevaste? Trayé cualquiera Me olvidé y tuvo que salir corriendo A buscarme Igual la data que me llevó Es que a todos los lugares A donde van Te pasa eso Me dijo Nauzai Sí, me olvido los calzoncillos Es la posta Es más, no traje Dizer No, no, traje Traje Pero me olvido siempre Boludo Es como una cábala ¿Estamos listos? Estamos listos ¿Qué? ¿Con pista? Hay pista La zona de la pista ¿Te va? Ok ¿Se puede subir un poquito más? Ahí lo manis Y si querés Parate Hacé lo que quieras El escenario ¿Ves de acá? Sí, pero vos venís de acá Dale, ahí está Ruger King En los 40 en vivo Yeah, yeah Dis, dis, dis Ey Me dame una ojota Pa' que rapee Yo la rapeo Porque sabe muy bien Entiendo bien Que sueno con flex Demasiada fluidez Una y otra vez Me dame una ojota Porque siempre ando a pie Recorriendo los países Pa' que los raperos entiendan Que toda mi gente Se pone felices Rapeo con el flow Que sale de mi boca Siempre sale No puedo frenar Eso es pa' que yo Pueda amasar Este flow Que sale de mi garganta No puedo parar De rapear Siempre sale de una forma elegante Me pasa la corbata Pa' que suene como uno Que rapea muy bien Eso va como una corbata Porque yo sueno elegante Mi freestyle No viene de lata Yo no lo hago por esta plata Lo hago porque me favorece Estoy recorriendo el planeta Con toda mi música Pa' toda la gente Que escucha la rima Siempre sale como quiero Hago que no se deprimen Más horas Pero no entienden Que tengo flow Y disciplina Demasiado estilo Que ni se lo imaginan Demasiada rima Con el flow en la vitina Estoy rapiendo mami Todos los días Esto es un parlante Donde suena música Donde entienden Que representa la Argentina Mi flow La divina La rima divina Como la coloco En el cielo Tranquilo Voy con el flow Que tiene bluetooth Como un loco Neto como un déjà vu Sueno como el pelo azul Como Goku Super Saiyan No me pueden parar La actitud La virtud Siempre sueno como quiero Me dice que sueno cool Grave Rugger Estáis medio oxidado Igual Le mandé igual Uy el oflador Este quedó acá regalado ¿De dónde salió El palo a amasar? Mirá la ojota esa Boludo La ojota Está bastante bastardeada Hay que jubilar a este ojota Chico Bueno Superó el desafío Arriba 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 Che Rugger En una nota había leído Que al principio Las canciones Eran 80% Improvisación 20 letras Sí Cambio ¿Cómo estás ahora? Cambio Cambio Ahora es Full letra Me siento Hago los flows De freestyle Pero me siento Las compongo Porque siento que También vi ahí Una nota que dijo Al Duque Es como darle Más profesionalidad Y ponerse más El papel en serie De que las canciones Hay que dejar todo Está bueno el freestyle Pero también está bueno Como llevarlo por otro lado También Yo pienso eso Y compongo mucho Ok ¿Hay algo de Lo primero que te inspira La melodía Cuando haces el free? No, no, no O sea Ponen el beat Y lo primero que se me viene A la cabeza También cómo me siento Si un día estoy triste O feliz Si estoy triste Le digo al beat Que me haga un beat triste Y le mando por ahí Si estoy feliz Lo contrario Música en vivo ¿Qué? Estamos para música en vivo ¿Para más? Sí ¿Qué tema? Estamos ¿Con cuál tema vamos a morir? ¿Otra noche más? Otra noche más Bueno, vamos con eso ¿Estamos? ¿Están para esa? ¿Están para eso ustedes? Quiero Gritos De todas las mesas Agitando al Roger King Me voy a sentar acá Roger King Roger King Roger King Roger King Roger King En los 40 En vivo Y otra noche más Que me gana la ansiedad Y no me puedo dormir Me da miedo a la oscuridad Y lo que sale de ahí Quiero irme a otra ciudad Si me dan a elegir No quiero Otra noche más Quiero estar mirando la estrella Y olvidarme de mi problema Y sacar todo para afuera Me infestan mis temas Quiero estar mirando la estrella Y olvidarme de mi problema Y sacar todo para afuera Me infestan Yeah Todo lo que sale de mi boca Es mi vida Mi momento Mi lamento Mi esfuerzo Hasta mi ironía Recuerdo que me duelen Y que el tiempo no lo olvida Como cuando mi viejo Dormía con la panza vacía Lloraba en mi cama Por alguien que no valía Cuando solo tenía un paso Guardado mi alcancía Se murió mi perro Al que yo tanto quería Y... Y otra noche más Que me gana la ansiedad Y no me puedo dormir Me da miedo a la oscuridad Y lo que sale de ahí Quiero irme a otra ciudad Si me han elegido No quiero otra noche más Quiero estar mirando la estrella Y olvidarme de mi problema Y sacar todo para afuera Me infestan Yeah Y otra noche más Que me gana la ansiedad Y no me puedo dormir Me da miedo a la oscuridad Y lo que sale de ahí Quiero irme a otra ciudad Si me han elegido Mi fe está en mis temas Yeah 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 Y otra noche más Que me gana la ansiedad Y no me puedo dormir Me da miedo a la oscuridad Y lo que sale de ahí Quiero irme a otra ciudad Si me han elegido No quiero Otra noche más Quiero estar mirando la estrella Y olvidarme de mi problema Y sacar todo para afuera Mi fe está en mis temas Yeah 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 Y otra noche más Que me gana la ansiedad Y no me puedo dormir Me da miedo a la oscuridad Y lo que sale de ahí Quiero irme a otra ciudad Si me han elegido No quiero ir Otra noche más Y otra noche más Y otra noche más Mamita, ¿cómo suena ese tema? Me hace emocionar siempre que lo toco Y acá también, ¿eh? Vi lágrimas Veo lágrimas Veo piel de pollo Los quiero mucho, de verdad Muchas gracias ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me emociona Tocarlo Enfrente a la gente Che, y qué lindo Que Hagan propia la canción, ¿no? Sí Eso es un fly Me he cruzado con personas Que hasta se la tatuaron, ¿viste? Otra noche más En el brazo Y Hay como un fly Boludo Es como que Cada persona la agarra Para el lado en el que está Y se identifica por ahí Y nada Para mí es una locura Yo la escribí en un momento Que estaba muy mal Y cantarla también Es como muy lindo Cantarla con ustedes Me representa mucho De verdad, muchas gracias Arriba, arriba, arriba Rusher King En los 40 en vivo Te hablabas de tatuajes Y vamos a hablar de tatuajes Tenemos frases A ver Frases de artistas Con los que hiciste canciones ¿Ok? Vas a tener que decir De qué artista Es cada frase Que vamos a ver En pantalla A ver Señoras y señores La primera frase Que va a aparecer ¿Estás preparado? De qué artista es cada frase En los 40 en vivo ¿Quién dijo cada frase? A ver Me voy a tatuar la cara Porque me la quiero jugar Por la música Lo dijo Tío Peseta acá Lo dijo Duki Lo dijo Kea Por ahí escuché un Ya la sé Se callan Se callan ustedes Al fondo La dijo Duki La dijo Duki ¿Por qué? Flashek la dijo él No sé Tiago no fue Porque no fue No, Tiago No Estaba entre Duki Yo creo que fue Duki Olvídate Tiago no lo dijo ¿Quién fue? Tiago no lo dijo ¿Quién lo dijo? A ver ¿Lo dijo Tiago? Yo dije Me voy a tatuar la cara Porque me la quiero jugar Para mí Mirálo vos No Me decía Si te tató la cara No puedo elaborar otra cosa Entonces yo dije No quiero elaborar otra cosa Y me tatuó No la vi esa Me mató Mirá vos Dale Tiaguito Dale Tiaguito Bueno Empezamos mal Igual era para Era para romper el hielo esa Cuenta desde ahora ¿Quién dijo cada frase? A ver En cinco años me veo Como yo quisiera estar Mucho más posicionado en la música Siendo una figura internacional ¿Lo dijo FMK? ¿Lo dijo Litquila? ¿O lo dijo el Duco? Esas son palabras de FMK Seguro No No Como yo quisiera estar Mucho más posicionado en la música Siendo capaz más ¿Cuándo lo dijo eso? Una figura internacional Mirá vos ¿Son tus amigos? Creo que sí ¿Los conocés? Creo que no los conozco Hay más Hay más Hay más Escuchá ¿Quién dijo esta frase? Cosas que jamás me imaginé Vivir a esta edad Con tan poco tiempo de carrera Y flasheando ¿Lo dijo Kegan? ¿Lo dijo María Becerra? ¿O lo dijo FMK? Y María usa mucho flasheando El término flasheando Yo creo que fue María Dale Que jamás me imaginé que me hubiera tardado Con tan poco tiempo de carrera Y flasheando Es súper feliz Yo chico ya tengo Con un cumpleaños Mirala No te vayas Dejala ahí en imagen Amari Ahí vuelve Mirala En los Latin Grammy ¿Qué te pasa cuando la ves? Orgulloso Orgulloso porque Porque sé los huevos que le metes Entonces sé lo que trabaja Se levanta a la mañana Y ya va a baile Ya va a canto Ya va a ensayar Le mete todos los días Y se merece estar en el lugar donde está O sea no se le merece Nadie más que ella En Antes de Ti En Antes de Ti Conocimos un poco más de la historia Sí Y en Antes de Ti Nos gustaría en este momento Cantarlas a los gritos En este En los 40 en vivo ¿Estamos para esa? Sí ¿La tienen en los 40 en vivo? ¿Vengan cantar ustedes? Sí Bueno Vamos a cantarla entonces Antes de Ti Rusher King En los 40 en vivo Pero vamos a pararnos Vamos a pararnos todos ¿No? Vamos a cantar las paradas Ey Y antes de Ti Tenía tiempo De sobra Y ahora pa' besar tu cuerpo No alcanzan las horas Ey No conocí la otra mitad De mí Ante Ti ¿Cómo es que? ¿Cómo es que voy a respirar? Si tú No estás aquí Yeah Tú saca lo mejor De mí De ti De mí De ti Dice Tú saca lo mejor De mí De ti De mí De ti Ey 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 Nadie me había dicho Yo te quiero Dice La mano de la mano Mientras mirábamos al cielo Me diste ese beso Y el más sincero Hoy fue cuando supe que no sería pasajero Ey, mami, tú me tienes mal Un talento Y eso que tenemos no lo tuve Bailándola conocí Atrevida y sensual Mami, tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes mal Porque tú tienes esa linda forma de amar Yeah Cada vez que te hace Cada vez que te hace Me quiero alejar Otra vez No conocí la otra mitad De mí Ante de ti ¿Cómo es que voy a respirar? Si tú No estás aquí Yeah May, tú saca lo mejor De mí De ti De mí De ti Tú saca lo mejor De mí De ti De mí De ti Yeah En mi ropa está tu fragancia Aunque estemos a la distancia ¿Dónde voy? Tú vienes conmigo Conectado por los latinos Funcionó la ley de atracción Cuando cruzamos la mitad Tú te negas a hacer el amor Y ahora te tengo enamorada Ay, mami, tú me tienes mal Cuando yo no puedo Yo no te tengo Yo no te tengo niña Bailándola conocí Atrevida y sensual Mami, tú me tienes Tú me tienes Tú me tienes mal Última, dice De mí Ante de ti ¿Cómo es que voy a respirar? Si tú No estás aquí May, tú saca lo mejor De mí De ti De mí De ti Tú saca lo mejor De mí De ti De mí De ti De ti Estamos para pasarla bien La rompes toda, amigo La rompes toda Arriba ¿Cómo están pasando entonces? Más arriba, más arriba Más fuerte ¿Cómo la estamos pasando? ¿Bien? Eso, eso Es verdad que Es verdad que Es verdad que Cuando viniste a Buenos Aires A ver Terminaste durmiendo En el sótano De un supermercado chino No Terminé durmiendo En el sótano De una peluquería ¿Una peluquería? Peor aún Es falso Pero verdadero No, es verdadero ¿Cómo fue? Vinimos a grabar Un videoclip Que yo había producido En mi casa Que era un tema Que me gustaba Y yo dije Este lo voy a grabar En Buenos Aires Lo voy a filmar En Buenos Aires Me ahorré mi plata Y me vine para acá Y contacté A un filmmaker acá Que era Lugos Y hicimos el videoclip Y la verdad que Me gasté toda la plata Que tenía ahí Porque me salió Al final Me terminó saliendo más caro Y con un amigo Que viene para acá No teníamos dónde quedarnos Y él justo consiguió Un primo Creo que tenía de acá Que nos prestó Una peluquería Al soto en una peluquería Y dormimos ahí Como un par de días Porque no teníamos Ni plata Ni cómo volver Y después En el transcurso De esos días Encontramos la forma De sacar los pasajes Y volvimos gracias a Dios Qué difícil la autogestión ¿No? Sí Difícil, difícil Pero en ese momento Era como que Lo hacíamos Porque era Lo que amaba Y yo sentía Que ese era el camino Y me la bancaba Sentía que tenía que hacer eso Para estar donde estoy hoy ¿Qué le decís a ese pibe A esa piba Que te sigue Que te ve Y que se ve reflejado En ese sueño Que tiene ganas de cumplir Que le meta O sea La verdad La verdad Es que al principio Las cosas Cuestan mucho Si uno quiere llegar A donde quiere llegar Las cosas cuestan Cuestan el doble El triple Uno tiene muchos sacrificios En el medio De no tener dinero A no sé A perder amistad Yo tuve que irme De Santiago del Estero Dejé a mi familia A mis amigos Me vine solo Y sé que es un sacrificio Que tuve que hacer Para estar donde hoy estoy Gracias a Dios El año que viene Lo voy a poder traer A mis viejos De acá a Buenos Aires Entonces para mí Es como un logro importante Y sé que lo tenía que hacer Para estar donde estoy ¿Hablas seguido con los viejos? ¿Eh? ¿Hablas seguido con los viejos? Y todos los días Hacemos videollamadas ¿Qué te dice mamá? Contenta Contenta Mi papá también Mi hermana también Lo mismo Hace poquito Me pude comprar mi auto también Y se los conté Fue lo primero que se los conté Porque no sé Es como un flash Mi viejo Recién a los 40 y pico de años Se pudo comprar su auto Y yo siendo tan joven Pude comprarme mi auto Y es como decirle Mirá viejo Estoy haciendo las cosas bien Y nada Compartiendo con ustedes Lo que vamos a hacer Y además sabe de fierro papá Taxista Y papá sabe Sí Todos los días Fijate esto Arregla esto Ya sé papá Tengo que cambiarle Los filtros del aceite Pará papá Alineala Alineala Lo neumático Alineala Alineala Al balanceo Al balanceo ¿Por qué papá y mamá Te pusieron Tomás? ¿Sabés la historia? No Porque quedaba bien Con el apellido Creo que quedaba peola Con el apellido Y Tomás Tobar Que la peola ¿Puedes creer que...? ¿Te decían Toto? ¿Eh? ¿Te decían Toto o no? Toto no Me decían Tomi Me decía Mi tío me decía Bocha Porque de chiquito Tenía como la cabeza muy grande Y me decía que como Bocha El Bocha El Bocha Me decía Pero no, no Toto no me decían ¿Sabés que acá estamos En el Jardín Japonés? Gracias el Jardín Japonés Por las instalaciones La verdad Un aplauso para Todo el Jardín Japonés Un aplauso Un aplauso La estamos pasando muy lindo Uno de los lugares más épicos De Ciudad de Buenos Aires Lo intervenimos con los 40 Y en el Jardín Japonés Una de las cosas lindas que tiene Es que venís con quien vengas Pasás por uno de los stands Y te dan tu nombre Escrito en japonés Así que por acá Gracias a Sergio Del Jardín Japonés Tengo tu nombre Mi nombre Yo voy a pedir que lo saques del Del envoltorio Tu nombre escrito en japonés Mira Mamita Andá a entenderlo Increíble ¿Sabés qué? Está al revés ¿Cómo? ¿En serio? Ahí está Ahí está Este es el nombre Y por atrás dice ¿Cómo se pronuncia? Sería Tomasu 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 Bienvenido Al Jardín Japonés De Buenos Aires Muchas gracias Lo voy a guardar Lo voy a guardar A guardarlo Escuchá Ahora Una experiencia que No sé si te la habías imaginado ¿Cómo le estás pasando? Ay Se me cayó Esperá ¿Dónde está? Acá Voy a tener la mano mejor ¿Cómo? Yo lo tengo Dame ¿Cómo le estás pasando? Muy bien boludo Muy bien La verdad que Era lo que me imaginaba Toda la gente ahí Toda re cálida conmigo Y cantando todas las canciones De verdad Muy lindo Estaba esperando mucho este día Mucha ansiedad Te decía al principio Que teníamos muchas ganas De hacer esta Esta serie de eventos Con vos Sobre todo para ir cerrando Este año Un año donde La verdad que Desde los 40 Vimos como los artistas Fueron creciendo Potenciándose entre ellos Promoviendo la unión Y por eso Y creemos que somos Uno de los referentes De esta nueva Etapa De esta nueva era Por eso Queríamos hacer este Este evento con vos ¿Qué te pasa cuando Llegás a los 40? Cuando Te escuchás en la radio De repente en el auto Y ese pibe Santiago del Estero Que tenía la ilusión De sonar en la radio Y se escucha en 105.5 Increíble Los 40 es como De chiquito La radio Que todo el mundo escucha Los 40 Los 40 es la que más nombran Y no sé A mi vieja le digo Mamá estoy sonando los 40 Y es como que se vuelve loca ¿Entendés? Es como increíble Los 40 Creo que está presente En la vida De todas las personas Y es increíble Yo me escucho Me subo a un uro Y escucho mi canción Y ya empiezo a grabar Se lo mando a mi vieja Y es como que flash Arriba 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 los 40 Arriba Ru Jerkin Me gustaría Además de estas lindas acciones Donde nos permitimos Que venga toda la banda Y la verdad que Está buenísimo Gracias a cada uno De los integrantes De la banda Un aplauso para ellos también Una ruida Una ruida De tener el calor De todo tu público acá Hacemos que los artistas Conduzcan en la radio ¿Te ves conduciendo en la radio? Más vale ¿Tenés una? ¿Vamos con esa? ¿Vamos con esa? Se viene el Ruger ¿Qué es conductor de los 40? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ahora? No sé si No, no, no Te vas a ir al estudio Y conduciré del estudio ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Todo el día? Todo el día De 7 a 7 ¿De 7 a 7? Es más, firmaca Si hay comida voy de una Si hay comida todo el día ¿Qué tiene que haber? Y tiene que haber doritos Alfajores Empanaditas Listo, cerramos ¿Cerramos? Con la gente de Spray y McDonald's Siempre tenemos algo lindo Che Fuertes aplausos Para Roger King La verdad que Como te decía Para nosotros Un placer Para los 40 Generar estos eventos Y que ustedes sean parte Y la verdad La dedicación que le pusieron Cada uno de ustedes Para hoy estar acá Porque escucharon la radio Un montón Durante muchos días En muchos horarios Para poder ganarse El acceso Miles de personas Tenían ganas de estar acá Y ellos fueron los privilegiados Fuertes aplausos Para todos ustedes Fuerte ruido para ustedes Loco Fuerte ruido De verdad Muy contentos Que hayan participado Que la hayan peleado También ustedes Y nada Son los elegidos De los 40 De Roger Para poder pasar este día Hermoso Así que Un ruido de nuevo Para ustedes Un aplauso para ustedes De nuevo Muchas, muchas gracias Los que están en casa Que los siguen a través De los 40 A través de los 40 Argentina Roger King El arraig de los éxitos Cerramos con música Cerramos con música Vamos con el último temita Arriba, arriba, arriba Vamos pará Vamos pará Vamos pará Vamos cantar el último Vamos pará Que hace calor Está lindo para cantar Este lo conocemos Bailando te conocí Bailando te conocí Yeah Yeah Dice Pa' qué dice que no hay nada Entre tú y yo Si al eso te está ganando Si me estás imaginando Come on Yeah Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre Estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailándote Como así Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre Estoy para ti Yeah Y nadie más te hace sentir así Bailándote Como así Y ya no había vuelta atrás No es opción volver a empezar Nada va a volver a su lugar Porque Hay cosas que nunca van a cambiar Uno no decide a quién amar Cómo saber si está bien o está mal Y se maneja inteligente como un tela Cinturón de seguridad son sus piernas Y esos besos son las llaves de mi puerta Y entrate a mí Y la cual la desperta Cómo se para ser tan, tan, tan fina Te vi bailarte Tranquila No importa nada La demás se enfila Y un, dos, tres, cuatro Vamos pará Y si los dos ya nos dimos cuenta De lo que nos pasa pa' ¿Para qué vamos a fingir? ¿Para qué vamos a fingir? Si vos como yo dimos to' por amor Y perdimos ahora Nos toca vivir Nos toca vivir Ya Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre tú y para ti Nadie más te hace sentir así Bailándote Mami, dejemos de fingir Ay, si me llamas siempre tú y para ti Ya Y nadie más te hace sentir así Bailándote Y me miraste a mí Y yo te miré De Pelecante Y diva también Vestido corto Y perfume Chanel Oye Que linda que estás Voy a tenerte Noche Voy a probarte entera Sabes que me tienen nublado Con la mente en otro lado Y tú estás así también Y yo Pero no te quiero esconder Y yo Pa' que no lo veas tú Como hace parecer tan, tan, tan fina Te vi bailar Tranquila No importa na' Y un, dos, tres, cuatro Vamos pa' Argentina Ay Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre tú y para ti Nadie más te hace sentir así Bailándote Conocí Mami, dejemos de fingir Ay, si me llamas siempre tú y para ti Ya Nadie más te hace sentir así Bailándote con lui Look out Blue Shark This is the big one Bailándote Bailándote con lui Yeah Yeah Tiene que la otra Yeah Eso Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi gente De verdad Muchas, muchas gracias por el amor Y por el calor que me dieron hoy Muy contento de poder haber compartido esta tarde con ustedes Y con mis músicos Un ruido para mis músicos también Un aplauso gigante Muchísimas gracias a los 40 también por el espacio Al Jardín Japones, a todos Le mando un saludo a la gente que también está en vivo escuchando Y nada, esto fue Roger King Una parte de Lovatur Un beso gigante ¡Eso! Ey, 15 de diciembre Cerramos a pleno El 15 de diciembre cerramos en el Rex Así que lo espero a todos ahí Vamos a hacer un showsazo Con todos los pibes, los del espacio Todo va a estar increíble Así que no vamos ahí El primer Increíble El primero de muchos Te remanijas Mirá vos como tiro las cosas La puta madre El primero de muchos Cierre de Lovatur Cierre de Lovatur Increíble ¿Expectativas? Muy altas Todos tienen que estar ahí Todos tienen que estar ahí Todos tienen que estar ahí Vamos a estar regalando entradas también Así que estén atentos a ir a la radio ¡Esa! Fuertes aplausos, gracias Muchas gracias mi gente De verdad, de verdad Crack total Fuertes aplausos ¡Ru Gerpín! ¡Muchas gracias! ¡En los 40 en vivo! Muchas gracias a todos por acompañarnos Gracias a la banda Gracias Jardín Japonés Gracias McDonald's Gracias Sprite Esto fue Los 40 en vivo Gracias a todos ustedes Siete aplausos para todos ustedes De verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!